Monseñor, gracias por conversar con nuestra audiencia. El obispo Rolando Álvarez está a punto de cumplir un año bajo el régimen carcelario, cinco meses de ello bajo una celda de máxima seguridad. ¿Qué opina de la condena de 26 años de cárcel que le impuso el régimen nicaragüense? No estamos para reírnos, pero realmente cuando uno se acuerda de cómo se hizo un juicio en Managua, un juicio entre comillas, que duró yo creo que 30 minutos para condenar a una persona a 26 años, pues es una situación muy ridícula realmente. Te lo digo como abogado porque soy profesional del derecho y yo aquello me dejó perplejo. Para condenar a una persona a 26 años en un país civilizado donde existe el Estado de Derecho, puede ser un juicio de un año para llegar a esa conclusión. Todo el mundo sabe pues que el hecho de que él haya rechazado que lo metieran en ese avión para salir al exilio, pues al día siguiente la venganza fue justamente esa sentencia que no tiene ningún asidero jurídico basado y me baso en las propias leyes de Nicaragua, a las cuales pues he tenido que darles una ojeada. Lo que a mí me preocupa, Elmer, es que se acerca el primer aniversario y ellos saben que la figura de Monseñor Rolando Álvarez es muy fuerte, ya no a nivel nacional, sino que ellos mismos lo han catapultado y es una figura hoy internacional de resistencia. Entonces, me preocupa que sabiendo ellos que al cumplirse un año de este secuestro, de este secuestro ilegal, va a haber un brote de noticias. El caso se va a comentar a nivel mundial y que comiencen a presionar para sacarlo del país antes de que se cumpla esa fecha. Eso me preocupa mucho porque ellos saben de que ese aniversario no les va a sentar bien para su imagen. Me preocupa que comiencen a ejercer todo tipo de presiones contra él, incluso no descarto que estas personas que están acostumbradas a la violencia puedan ejercer incluso la violencia contra él. Desde que Monseñor Álvarez fue cercado por la policía en su curia episcopal en Matagalpa, las pretensiones de la dictadura siempre han sido desterrarlo, incluso lo desnacionalizaron. ¿Por qué tanta hazaña con un obispo que lo que hacía o lo que hace es predicar el evangelio en Matagalpa y en Estelí? Yo tengo fuentes muy serias y de las que me he dado cuenta que al día siguiente de su secuestro ya le ofrecieron la libertad, al día siguiente, porque a ellos nunca les ha interesado tener preso a Monseñor Rolando Álvarez en territorio nicaragüense. Ellos saben perfectamente que es fatal para su imagen a nivel internacional, porque algo, algo les debe importar todavía. Por eso le ofrecieron libertad al día siguiente de su secuestro. Luego la segunda oportunidad fue cuando el famoso avión que sacó a los 220 y que lo incluían a él. Y lo último fue hace unos días donde sabemos que ha tenido repercusión el pedido que el Papa Francisco le hizo al presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, para que un poquito mediara para lograr la libertad de Monseñor Rolando Álvarez. Pero es una libertad que debe ser dentro del territorio de Nicaragua. Monseñor Rolando Álvarez lo conozco, es compartido con él aquí en Honduras, allá también en su en su curia, que la recuerdo perfectamente. Monseñor Álvarez no va a aceptar libertad fuera de Nicaragua y la hazaña que tienen contra él es por la figura, la figura de respeto y que tiene, repito, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es una persona que no es de doblar, de doblegarse, ¿verdad? Mantiene sus principios, su talante y su valentía y eso lo ha demostrado. Entonces, y la hazaña que me decías hace poco con respecto de su figura es porque representa a la institución más respetada de la sociedad nicaragüense y a la cual ellos con la iglesia han chocado frontalmente. Porque saben que su tiranía, su forma de gobernar tiránicamente no va con los principios y los valores cristianos de libertad, de justicia y de una paz verdadera, no la paz maquillada que la vicepresidenta trata de decir a los nicaragüenses que tienen. Porque los nicaragüenses no son tontos, los nicaragüenses son gente muy inteligente, pero lamentablemente la señora vicepresidenta cree que los nicaragüenses son tontos, es que no son tontos. ¿Puede ir a la cárcel o el destierro a pagar una voz profética como la de Monseñor Álvarez? No, no va a callarse, no es un hombre de quedarse mudo, como dijo en otra ocasión. Pero repito, la situación está bastante compleja porque él quiere ser libre, pero en Nicaragua volver a su rebaño. El señor Álvarez está convencido de que el señor le tiene como pastor de la diócesis de Matagalpa y él no va a renunciar a ser pastor porque para nosotros, para nosotros este es un designio de Dios, no es no es de hombres, es un designio de Dios. Así lo entendemos. Mira, yo soy del norte de Honduras, de San Pedro Sula, no es una autoridad humana la que ha decidido que yo venga como obispo de Danlí, es Dios por medio del Papa que me asignó venir a Danlí. Bueno, es que estas cosas las entiende así también Monseñor Rolando Álvarez, no es obispo de Matagalpa por decisiones humanas, sino porque Dios le dio el ser pastor de la diócesis de Matagalpa y él siente que él debe volver con su rebaño. Y en este sentido no es negociable, no es negociable que él vuelva a ser, que él vuelva a su rebaño porque sigue siendo obispo de Matagalpa. En 2019 el Papa Francisco ordenó al obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez, a salir del país y en aquel momento eran por razones de seguridad. Pero eso no ha ocurrido con Monseñor Álvarez, eso significa que el Papa Francisco ha respetado hasta ahora la decisión de Monseñor Álvarez de no aceptar los términos del destierro. Mira, yo siempre pienso que cada caso es diferente. Yo me quiero concentrar más en el caso de Monseñor Rolando Álvarez. Entonces, conozco al Papa Francisco personalmente, pero también por sus ideales, por sus por sus documentos. El Papa es una persona muy respetuosa de la libertad de conciencia de las personas. Y si es muy respetuoso de la libertad de conciencia de cualquier ser humano, hombre, más todavía tendrá razón de ser respetuoso. Y él así lo entiende. Es que lo conozco también. Él así lo entiende con respecto a un pastor, a un obispo. Entonces, difícilmente el Papa le va a dar una orden a Monseñor Rolando Álvarez de salir de Nicaragua. Es que no es el Papa Francisco que yo conozco el que le daría una orden de estas a Monseñor Rolando Álvarez. En una entrevista con Infobae, en marzo pasado, el Papa Francisco pronunció su apoyo en favor de Monseñor Álvarez y tildó al régimen de Daniel Ortega de ser una dictadura grosera. ¿Qué puede hacer el Vaticano, la iglesia en Nicaragua y en el mundo para abogar por el cese de la represión y la libertad de Monseñor Álvarez? Mira, nosotros desde nuestra fe, pues estamos orando en la Catedral de Danlí. Aquí siempre está la figura de Monseñor Rolando Álvarez y no es la única. Yo creo que en todo el mundo que conoce la situación de Monseñor Rolando Álvarez. En primer lugar, estamos poniendo en manos del Señor su vida, su ministerio. Y en segundo lugar, pues la voz profética de la iglesia, que no solamente es la de Nicaragua, porque y aquí voy a decir algo que es muy importante saberlo. Los países tienen fronteras, Elmer. Los países tienen aduanas, pero la iglesia no. La iglesia no tiene ni fronteras ni aduanas. Somos un solo rebaño y por lo tanto lo que acontece en Nicaragua nos interesa a todo el rebaño del Señor que peregrina en este mundo. Por tanto, dice el apóstol San Pablo que donde un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sufre, todos sufrimos con él, verdad? Entonces esto no es cuestión de simpatías, esto es cuestión de 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 un deber cristiano, de preocuparnos por un hermano obispo, un hermano pastor que está sufriendo estas estas injusticias, comenzando por porque no tenga la libre expresión y el libre ejercicio de su condición de pastor, de obispo, verdad? Entonces y por un delito que en cualquier lugar del mundo civilizado no es delito, la libre expresión es que eso está, eso está en la declaración universal de los derechos humanos, el que toda persona tiene derecho a expresar lo que piensa y lo que siente. Y eso en Nicaragua parece que quiere ser borrado de una manera tajante y totalitaria, sin duda. Monseñor, ¿y cómo se ve desde el Consejo Episcopal Latinoamericano esta condena contra Monseñor Álvarez y la persecución contra la iglesia en Nicaragua? ¿Hay algo parecido que haya ocurrido en la región o en el mundo o no tiene precedente? Mira, el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, se ha pronunciado en diferentes ocasiones con lo que pasa en Nicaragua. Igualmente lo ha hecho el CEDAC, el Secretariado para América Central del Episcopado, del cual yo soy el secretario general. Pero nosotros hemos elevado la voz, hemos dicho realmente cómo lamentamos lo que está ocurriendo en Nicaragua. No es la primera vez que la iglesia es perseguida. La iglesia tiene dos mil años de ser perseguida, ¿verdad? Cada situación tenemos que afrontarla. En este caso, viviendo en pleno siglo XXI, donde hay una Declaración Universal de Derechos Humanos que no existía el siglo pasado, ahora sí existe y que es clara. Pues nosotros pensamos que como iglesia tenemos que asumir la realidad de Nicaragua como propia. Porque la libertad de Monseñor Rolando Álvarez tiene que ver con el ejercicio pleno del cristianismo para evangelizar desde las realidades, que era lo que estaba haciendo precisamente Monseñor Rolando Álvarez. ¿Cómo ve las reacciones de los gobiernos de Centroamérica ante esta situación? ¿El gobierno de Honduras respalda las peticiones por la libertad de Monseñor Álvarez? Nosotros hemos criticado mucho que el gobierno de Honduras en algunos foros internacionales se abstiene, por ejemplo, de una condena contra el régimen de Nicaragua y se ha comportado bastante tibio en ese sentido. Sabemos que el actual gobierno de Honduras se siente como comprometido por los acontecimientos dolorosos que ocurrieron en el 2009 cuando el gobierno del esposo de la actual mandataria fue desfenestrado por los militares. Entonces, una situación compleja que no vamos a entrar en este momento, pero sí fue una situación muy compleja que nos hizo sufrir a todos los hondureños, no solamente a un sector, a todos los hondureños nos hizo sufrir los acontecimientos del 2009. Entonces, el gobierno de Nicaragua en ese momento, que también era del señor Ortega, pues se puso bastante parcializado con el desfenestrado presidente. Realmente, repito, situación que lamentablemente ocurrió. Yo creo que nadie quería en Honduras un golpe de Estado, lamentablemente ocurrió. Y eso hizo, pues, de que ha hecho que el actual gobierno hondureño se sienta comprometido con estas personas que gobiernan ilegalmente Nicaragua en este momento. Las procesiones religiosas en Nicaragua, Monseñor, están prohibidas. El régimen ha expulsado del país a más de 80 entre sacerdotes y religiosas. Ha ilegalizado la labor social de la iglesia a través de las cáritas diocesanas. ¿Qué impacto tiene eso en la vida de los feligreses y de los más pobres? Arrancarle a la gente la fe es una cosa que históricamente nunca fue posible. Al contrario, cuanto más la gente siente atacada, atacados sus valores espirituales, más profundicen ellos y se van consolidando. Eso ha ocurrido por dos mil años. La persecución de la primitiva comunidad cristiana. Todo lo que pensaban que iba a desaparecer fue totalmente contrario. La iglesia se fortaleció. Entonces, no, nunca va a pasar esto. La gente, los más pobres en Nicaragua, la gente del pueblo, pueblo, como decimos aquí en Honduras, va a profundizar en su fe y la fe va a ser más sólida. Pero es que hay muchos ejemplos, Elmer. En los años 80, el régimen de la Unión Soviética quiso aplastar el catolicismo de Polonia. Y mira, resultó todo lo contrario. El catolicismo en Polonia es hoy uno de los más fuertes del mundo. Y la Unión Soviética quiso eliminarlo. Pero la gente profundizó en la fe y se hizo más fuerte entonces. Monseñor, ¿qué le diría a los obispos y sacerdotes en Nicaragua y a toda la feligresía que vive bajo persecución y estado policial? Bueno, a mis hermanos obispos que continúen allá con su misión, ¿verdad? A mis hermanos sacerdotes, igual, ¿verdad? Que mantengan en lo alto su ánimo, su espíritu. A los laicos, catequistas, delegados de la palabra. Dicen que por muy oscura que sea la noche, siempre amanece. Y para nosotros podemos traducirlo de la siguiente manera. Por muy duro que sea el vía cruz y del viernes santo, siempre habrá domingo de resurrección. Y ese es mi mensaje para la iglesia querida, que está apenas a 35 minutos de donde estoy sentado hoy aquí, en este momento. Solo 35 minutos y estaría en Nicaragua. Entonces, que no olviden, repito, que cuando hay un viernes santo como el que están pasando ustedes hoy, ese vía crucis, no olviden que habrá domingo de resurrección. Esa es nuestra fe. Gracias, Monseñor. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias. Y divulgando la verdad.